Hola, ¿qué tal? Hoy quiero hablar de los tres roles de la manipulación psicopática, las tres máscaras de la psicopatía. El primero es la seducción, el rol del bueno, mucho en poco tiempo, flores, regalos, whatsapp, sos mi alma gemela, nunca me pasó, quiero que construyamos la familia ideal, la pareja, vos sos lo mejor de mi vida, mucho bombardeo de amor como vimos en otro video. Luego está la faceta del malo, del descalificador, eso es una estupidez, vos no sabés nada, qué tonta que sos, y va alternando entre la faceta de amor y de odio, de descalificación y calificación simultáneamente. Y luego va apareciendo también la de la víctima, la del bebé, yo sufrí mucho, a mí nadie me entiende, a mí me engañaron y me lastimaron mucho. Así entonces la manipulación psicopática va alternando en los roles del bueno, en los roles del malo y en los roles del bebé. Seducir, descalificar, victimizarse, llorar, arrepentirse, qué mal que estuve. Entonces la persona va a quedar atrapada entre estos tres roles. Bueno, espero que les sirva. Un abrazo.